El cielo de Medellín, no es un cielo como cualquier otro, en él vuelan los sueños y las esperanzas de la gente. Enganchados en los cables que asienten por las laderas de la ciudad, se sujetan con fuerza las ilusiones de una vida mejor, las sonrisas de los habitantes y la certeza de un presente más amable para todos. Las montañas caracterizan a Medellín. Ellas se levantan rodeando a la ciudad a lo largo de un valle que ha centralizado los sueños y las oportunidades. Sin embargo, sobre las pendientes han brotado de forma acelerada cientos de hogares, familias con carencias económicas y dificultades sociales. Para ellas, la construcción de un nuevo sistema de transporte, alineado por cubos de colores que escalan sobre los techos de sus casas y llegan hasta los puntos más altos, ha acercado el centro de la ciudad a los verdes de sus antejardines, que alcanzan a tocar el cielo. El metrocable, a través de un sistema aéreo, convirtió el cable de uso turístico, utilizado en muchos países con zonas montañosas y topografías quebradas, en un sistema de transporte urbano de pasajeros. Es así como la empresa de transporte masivo del Valle de Aburrá limitada, Metro de Medellín, cuenta entre sus cuatro líneas de servicio, con dos metrocables, la línea K y la línea J. Esta nueva opción de transporte, contempla en su ascenso, cielos azules, que conserva intactos al descender, porque trabaja con un sistema eléctrico, también considerado energía limpia, no contaminante. Además, amplía el área de influencia del sistema, garantizando la integración y rapidez, al utilizar los diversos modos de transporte. Construido en el 2004 para la zona nororiental, y con una longitud de 2 kilómetros, su estructura está constituida por cuatro estaciones, que se levantan a través de 20 pilonas, en medio de los techos de Teja y Zinc, entre los que circulan 93 cabinas desencanchables, que pueden transportar 10 pasajeros cada una. Su velocidad máxima es de 5 metros por segundo, que equivalen a 18 kilómetros por hora, y el recorrido total se completa en nueve minutos, con la posibilidad para los viajeros de integrarse sin ningún costo adicional al sistema masivo Metro. Un beneficio más para quienes necesitan recorrer grandes distancias. La seguridad del sistema es total. Con una óptima conservación, el mantenimiento de cada uno de sus componentes se realiza con rutinas preventivas y predictivas de forma regular, asegurando la vida útil de los equipos, su adecuada operación, control y supervisión. El metrocable es el medio de transporte más ágil y económico para una población numerosa. Fue desarrollado con un nuevo concepto de ingeniería social, un trabajo comunitario, modelo de desarrollo urbano, que le dio a una población con problemáticas complejas un impacto positivo. Dinamizó la economía del sector, impulsó el desarrollo de la vivienda, el comercio y el deporte. El sistema superó las barreras topográficas e ideológicas. Las altas pendientes no fueron suficientes para impedir que el centro de la ciudad tocara desde el valle sus cielos. La verdad es que desde que el metrocable llegó a esta zona, la cara del barrio ha cambiado por completo. La verdad es que todo el barrio nos hemos sentido muy contentos, muy felices, porque tenemos una gran economía ahora. Y el metrocable sigue siendo pionero en el mundo. Desde comienzos del 2008, se entregó la nueva Línea J, un segundo sistema de transporte por cable aéreo, que atenderá a 120.000 habitantes de las comunas 7 y 13. La línea tiene 2.7 kilómetros de longitud, que se recorren en 12 minutos, 119 cabinas, 31 pironas, 3 nuevas estaciones, 10 pasajeros por cabina y una capacidad instalada para movilizar 3.000 pasajeros por hora. Los cubos de colores llegaron a nuevas montañas para darle color a la vida de miles de personas que mirarán al cielo con una nueva esperanza. Una maravilla. A mí personalmente me parece espectacular. Que uno estar allá arriba es una cosa muy rica. Maravilloso. Yo invitaría a todo Medellín, y no solo a todo Medellín, sino a todos los alrededores, a que todos vinieran a montar el metrocable. Con una mirada futurista, en el año 2009, la premisa de crecer, generar oportunidades y beneficios para más personas, hará que el metrocable se extienda aún más, para llevar a sus usuarios hasta el Parque Arbí, una hermosa reserva natural que contará con seis núcleos ecológicos, para el disfrute de todos los habitantes y visitantes de la ciudad. Son múltiples las visitas que recibe este sistema de transporte, para conocer a fondo el modelo de intervención social y física. Periodistas, dirigentes, empresarios de toda Latinoamérica, de Estados Unidos y Canadá, Europa y China, han sobrevolado esta zona, sin dejar de sorprenderse por los adelantos y el desarrollo alcanzado. Cada día, el sistema metrocable, genera alternativas que hacen posible, el desarrollo comunitario y social. La ingeniería, sigue abriendo caminos de progreso, que pintan el panorama de una ciudad, que hace realidad sus sueños para el mundo. Y además, acerca el sur con el norte, y el oriente con el occidente, sin ninguna distinción de clases.